La ropa que visten en la NASA, la fabrican artesanos mayas. La ropa de un astronauta, debe ser técnicamente perfecta, lo necesario, para la comodidad y seguridad de los técnicos, y astronautas de alto nivel, que operan, en la prestigiosa Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA. Para ello, la agencia espacial, confía en las detallistas y delicadas manos artesanales, de los pobladores del sur de México, más exactamente en Yucatán, donde en una fábrica, en el Parque Industrial de Valladolid, artesanos locales, fabrican todo tipo de uniformes, botas, chamarras, batas, entre otras prendas, cuyo destino, es la agencia espacial estadounidense. Los detalles del insólito origen, de estos insumos de la industria aeroespacial, fueron publicados, en el diario, El Universal. Instalado, hace menos de cinco años, en el Parque Industrial de Valladolid, el grupo, Alcico Promex, ha capacitado a sus trabajadores, para manejar maquinaria de tecnología avanzada. La empresa, cuenta con acceso a telas tecnológicas, del mercado internacional. La empresa, está respaldada, con una inversión de 52 millones de pesos. El 90% del capital, proviene de Bélgica, y el 10% restante, de inversionistas mexicanos. Hasta el momento, ocupa alrededor de 400 empleados, para cubrir su demanda de productos, pues no solo confecciona para la NASA, otro de sus principales compradores, es, Europa. Calidad innegociable. La labor de cada trabajador, debe ser precisa, pues el más mínimo error, dentro del proceso, representa una prenda sin correcciones, que debe ser desechada. Esto representaría pérdidas, para la compañía. El diario mexicano, informa que los trajes, que se realizan por encargo, para la NASA, son producidos para técnicos y científicos, que laboran, dentro de la plataforma, o áreas reservadas, de la compañía estadounidense, responsable del programa espacial civil, así como, de la investigación aeronáutica y aeroespacial. Para elaborar los trajes de la agencia, cuentan con un riguroso plan de supervisión, que evita fallas. Algunos de los lineamientos, que la dependencia les ha pedido, son, por ejemplo, trabajar con tela, cleaning room, que ninguna prenda, contenga electricidad estática, o que pueda acumular, un exceso de esta carga, esto, para que el producto, sea aislante, y además, no deben tener hilos sueltos, ni desprendimientos. El mencionado grupo, también se encarga de elaborar, ropa para laboratorios internacionales, como Pfizer, en donde las prendas, deben ofrecer protección, ante todo tipo de químicos. También, producen trajes, con la capacidad de convertirse en cenizas, al contacto con el fuego, sin adherirse a la piel. Además, generan indumentaria para guardabosques, personal de protección civil, y personas, que trabajan con altas temperaturas. Los encargados de la empresa, planean expandirse a otros municipios, y posiblemente, ampliar su mercado, a la industria hotelera. Créditos a, Alberto Vázquez. Para, Inviewdes.com.mx